Se vino Zapata, que buena pelota que puso para el pelado, Básquez, se viene Cáceres, que bien la hizo Cáceres, Cáceres, River quiere el primero con Medina Bello, con el pelado que está dentro, con Básquez que está dentro, el Mencho, golazo, golazo del Mencho, Ramón Ismael, Medina Bello, en 8 minutos del primer tiempo, River ya le está ganando, aplatense 1 a 0. Y el enojo de la gente de Platense, de los jugadores de Platense, allí se mandó Cáceres, tocó para Medina Bello habilitado, no supo jugar con la ley de los hay en el fondo platense, un archero que la ve pasar abierta esa pelota, una potencia bárbara en el remate de Medina Bello. Aquí le va a pegar Pide el pelado para adentro, el toque, mirá que pará que le hicieron a Torizani, allí llegaba Da Silva Se está salvando Platense del segundo Macaya De su segundo gol en esta noche, el pelado con Da Silva Llega el Tamirano, este es Básquez, Básquez para el segundo, Básquez, 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 lo agarran, Básquez, Básquez, no tocaban el pelado Gol De River El pelado Ramón Ángel Díaz En 30 minutos River ya está 2 a 0 Arriba de Platense Es un espanto como defiende Platense Vean ustedes aquí Por no entregarle al arquero Colombo Allí el remate, con eso, espectacular Colombo que estaba insistiendo Palo, el remate, gol De Platense lo hizo, Juliambre Allí va, el envío hacia el medio Y viene ahora la decisión de remate Comiso que no puede retener El cabezazo posteriormente Vean dónde va a pegar Justo en el ángulo Señoras y señores Y hubo tarjeta La tarjeta de expulsión para Felipe Bellini Se hartó la mano Final con el triunfo de River Frente a Platense Por 2 a 1 en el anticipo Lo tocó Silva